A medir tu insensatez, oir en huevo tu cuerpo Si te parece prudente, esta propuesta inocente A ver, a ver, permíteme apreciar tu destino Si te juro, relájate, que este martín y mi chalmarán No te vives, no te vives, no te vives Y una aventura es más divertida si vuelve a perder Y si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te abro un besito, a ver que no es conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu insensatez Poner en huevo tu cuerpo Si te parece prudente, esta propuesta inocente Si te parece prudente, esta propuesta inocente Hey, listen I don't need you I thought of you and I and me and you Una hay abosa chata Y luego you and I and me and you Terminamos en la calle ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!